Hola, soy Pamela Palenciano y en este vídeo quiero hablarte de la telaraña de la violencia. Quería compartiros esta telaraña de la violencia. Vamos a intentar deshilar juntas la estrategia y reconocer lo que estamos viviendo e incluso ejerciendo. Me encantaría que este vídeo le hubiera también algún agresor y pudiera verse en el reflejo. Hay una parte de preguntas que me hacéis con que se dará cuenta de lo que hace o lo hace conscientemente. Hay una parte de conciencia pero quizás no sabe de dónde viene. El aprendizaje de estar aquí arriba. Se ha analizado de diferentes teorías del ciclo de la violencia o el círculo de la violencia en tres fases. Luna de miel, acumulación de tensión y explosión. Pero quiero agradecer a Trinidad Soria López, una psicóloga, por crear y ponerle nombre a la telaraña de la violencia. Encontré unas imágenes de una ponencia de Trini basada en el libro de Katherine Kingwood, que el libro se llama Cómo separarse de su pareja abusadora, que dice que la violencia es como cuando una araña teje su telaraña y no la ves con claridad. Solo cuando ésta se extiende entre dos árboles y el sol brilla y hay rocío en ella, puede ver realmente la trama. Y si la rocías además con pintura, podrás ver todas las uniones y todo lo que la socava y a qué se adhiere y de qué soca estira. La telaraña es mucho más compleja que el círculo o el ciclo de la violencia, porque la violencia en sí es compleja. ¡Vamos a ver, maestro! Yo soy la telaraña de la violencia y soca, ¿eh? Acá le ponéis nombres, ya que no se habéis sacado ya los nombres. Pues si te pegas, no te pegas y te está. Esto lo voy a aplicar a la violencia machista, a mi experiencia. Pero esta estrategia es la estrategia de la violencia, que sí tiene apellido, aunque mucha gente está diciendo últimamente que la violencia de igual viene de donde venga. Pues la violencia tiene sexo, tiene género, tiene edad, tiene clase social, tiene pasaporte, tiene lugar de poder en la sociedad. El lugar de poder no podemos olvidar que es la suma total de recursos personal y externos que se emplean para tener y lograr el control. Todo empieza cuando en el enamoramiento, al principio de la relación, aparecen gestos, formas de control, sugerencias, consejos, que es por tu bien, celos. Los celos como muestra de amor, que así lo vive una. Claro, si por mi bien es dejar de bailar breakdance porque otros me miran, es control. No es que no me puedas aconsejar, es que sutilmente me estás imponiendo que deje de bailar breakdance porque otros me miran. Cuando yo quería vivir mi cuerpo adolescente, joven, ¿no? Y verme bonita para mí, no mostrarme al mundo, si lo dejo de hacer porque me aconseja que todos me miran, no es un consejo que me vaya a ayudar. Me está robando libertad. Si dejo de hablarme con mis amigas porque mis amigas empiezan a caerle mal o según él es clérico más tiempo que a él o algunas me tienen envidia, no es un consejo que sea por mi bien, de que mis amigas realmente hay alguna con la que tenga que tener cuidado o que pueda tener una relación que ella se pueda aprovechar de mí, que tampoco soy tonta, aunque un buen consejo nunca viene mal, pero estos no son consejos. Estas son sugerencias de hazme caso a mí por encima de todo. Maestra, ¿qué pasa? Que tampoco podemos opinar ahora ni siquiera. Ni para dar un consejo a nuestra novia, eso ya va a ser malos tratos. Ay, hiji. Yo dejo de hacer cosas por amor y dejo de ser yo. De repente a mis amigas en el tratador le empezaban a molestar mi forma de reír, mi forma de contar las cosas, de mi cuerpo, que sí le gustan mis caberas pero con un poquito menos mejor, que le gustan mis pechos pero con un poquito más que estaría mejor, que si de mayor no estoy pensando en operarme los pechos. Empieza el me encanta pero podrías mejorar. Empieza la broma delante de la gente, su amigo, mi familia o cercano. Empieza a degradarme, a hacerme sentir más pequeña. Este es el hilo de la degradación. Estos son hilos de esa telaraña que empieza y tú no te das cuenta. Notas que te molesta o que te hace sentir mal pero empieza a darle la razón al agresor de que el problema realmente lo tienes tú. Todo esto fue lo que yo viví con mi primer maltratado. Tu voz interior, tu centro, tu esencia, tus pilares empiezan a desmoronarse. Aparece el hilo de la cosificación, que ahora puedo nombrarlo así, me ha costado años. Cuando de repente aparece de sorpresa en el gimnasio donde yo hacía taekwondo y si me encuentro haciendo un ejercicio de estiramiento con un compañero chico, su mirada hacia mí es intensa, llena de rabia y al salir yo le pregunto ay, ¿qué te pasa? Y no me contesta. Y me niega la palabra y me ignora. Cuando saca entrada del cine el día que tengo una quedada con mis amigas, cuando en una sugerencia de cómo voy vestida empieza a decirme que no me ponga faldas cortas, que la gente mucho me mira, cuando vamos por la calle, cuando nos subimos en la moto, cuando le enseño mis primeras canciones de rap que tanto me gustaba escribir y empieza a reírse de mí y a decirme que no sirvo para escribir rap y mucho menos para cantar, cuando le enseño grupos de música, de rap o de breakdown y me dice que los míos son una mierda, que los suyos son mejores, que él sabe más de eso que yo, que yo empecé a conocerlo más por él y que escuche lo que él escucha. Cuando me dice que leeres de pijo porque no le gustaba nada leer y que perdía mucho mi tiempo entre los libros. Cuando empiezo a sentir que apenas tengo espacios propios sola o acompañada pero sin él y dejo de ir a excursiones del colegio, me hago como que me enfermo o le digo a mis padres que no me apetece. Y todo esto que no he seguido, si hubiera sido seguido digo ¿qué me está haciendo? Esto va acompañado de tardes románticas preciosas donde cuando estamos viendo un atardecer me dice ¿cómo te quiero? ¿cuánto haces por mí? Nadie había hecho tantas cosas por mí. Gracias por entenderme cuando te digo las cosas, que es por tu bien. Y luego va apareciendo el hilo de la intimidación. Cuando en mitad de una pelea nos subimos a la moto, acelera la velocidad y yo diciéndole me da miedo, baja la velocidad y acelera más la moto. Cuando en mitad de grito, que yo creía que era que los dos nos gritábamos, empieza a golpear la pared o a tirarme mis libros del colegio al suelo o a romperme mis revistas, donde salen fotos del grupo de música que a mí me gustaba. Cuando yo empiezo a tener miedo de que él se enfade por una reacción desmedida, está entrando más y más la telaraña. Aparece otro hilo que es el de la sobrecarga de responsabilidades. Que si hubiéramos vivido juntos hubiera sido muchísimo peor. Yo lo recuerdo, esta sobrecarga de responsabilidades que a mí me pedía de alguna manera que yo adivinara lo que le estaba pasando. Como averiguar sus necesidades. Bueno, una cosa clara que vi cuando íbamos con su familia a algún lugar como la romería de la Virgen de la Cabeza de mi pueblo. ¡Viva la Virgen de la Cabeza, maestra! Él está sentado y me dice que me vaya con su madre y con su mamá a servir la comida y que él se quede con su padre sentado. O que sus campeonatos de breakdance empiezan a ser más importantes que mis campeonatos de taekwondo. Y aparece el hilo de la privación. Que si hubiéramos vivido juntos, estoy segura que hubiera sido un infierno mayor. Porque me hubiera tenido mucho más controlada de día y noche. Eso es lo que a mí, en este confinamiento, me ha dado terror pensar que hay mujeres que están conviviendo con sus agresores, criaturas que están conviviendo con sus agresores. Me hubiera prohibido seguras relaciones familiares, que ya me las prohibía como podía, salidas, entradas, me hubiera cortado el teléfono seguramente cuando le hubiera estado, o el internet. Además, él decidía dónde ir, dónde no ir. Cuando se empezó a meter en mi sueño de estudiar fuera del pueblo, que decía que si yo me iba, que seguro que lo iba a dejar por otro. Si hubiéramos tenido criaturas en común, mi ex maltratadora y yo hubiera sido terrible. Y aparece el hilo de la distorsión de la realidad subjetiva. Negar el valor o la credibilidad a mis observaciones. Yo, de repente, intenté justificar una conversación con un colega suyo que estoy hablando para ayudarle a que alguien no se sienta mal por perder un campeonato y decirme que realmente lo que estoy haciendo es ponerme en su contra con el colega. Y, además, utilizar argumentos que empiezan a contradecirse, yo empiezo a marearme, empiezo a confundirme y a alternar elogio con humillaciones en poco tiempo. Eso es lo que acaba como enmarañándote más. Y va apareciendo el hilo de la estrategia defensiva que ocupaba siempre en las discusiones, minimizando el daño que me había hecho. No te pongas así que para ya ser una broma, que solo fue un empujón, que fue sin querer. O cuando fundamenta realmente que lo que hizo fue porque yo lo provoqué, que yo le llevé a ese punto. Y incluso racionaliza lo hecho y las conducta de una manera que justifica el comportamiento y mi error se hace tan grande que yo misma me quedo sin argumentos. Digo, esto está pasando por mi culpa. Y empieza a achacar que ese día estaba cansado, que se había discutido con su padre y cuando niega la violencia incluso me llegaba a decir, debe dejarme inconsciente muchas veces, sobre todo en los últimos años, que se ha olvidado y que eso es que me cae inconsciente es porque yo me he caído, que no ha pasado lo que yo estoy diciendo que ha pasado. O cuando aparece el chantaje emocional de si me dejas me mato, porque la vida sin ti no tiene sentido, si te quedas a mi lado te juro que yo voy a cambiar. En resumen, esto es tan complejo cuando todo se mezcla, cuando tú estás cada vez más rota, cuando te sientes más pequeña, con miedo, con poca fuerza de tirar para adelante, de la relación, de ilusionarte, cuando sientes que todo es por tu culpa, que la que tienes que cambiar eres tú, aquí es cuando ya pasamos de estar como en un punto que no te conoció a estar cada vez más abajo. Porque eso que llamaban el ciclo de la violencia, la luna de miel, la acumulación de tensión, la explosión, en la telaraña se ve mucho más claro cómo van tirando de un hilo y de otro para atraparte y enredarte en esa telaraña, hacerte sentir que toda la culpa la tienes tú y la que tienes que cambiar realmente eres tú, la que tienes que ir a un psicólogo eres tú que estás mal de la cabeza. Por eso para mí era importante exponer la telaraña, rociar agua sobre ella para ver los hilos y ver la trama. Porque recapitular no es recordar de forma dañina. Porque estos episodios que yo he ido ordenando, incluso los convertir en una obra de teatro como es Nosotros Dénes los Golpes, en todos estos años, en poder ordenar todas estas marañas, porque yo recuerdo al principio ya la terapia, tener una confusión de escenas como desordenadas en mi cabeza, como momentos distintos de la relación e incluso en terapia recordé cosas que se me habían olvidado. Es por eso que nos llaman locas, porque nos acaban confundiendo y anulando tanto que la tela daña de la violencia que contamos las cosas de forma inconexa porque avanzamos y retrocedemos en lo que estamos narrando y parece que no estamos bien de la cabeza. Esa locura es una secuela de la rotura. Yo le llamo la taladradera de la psique que te hace creerte lo que él te dice. Es importantísimo recuperar y reinventar tu propio ser, tu esencia, tu sonrisa, recuperar tu confianza y confianza en los y las demás. Aprender a resolver tus conflictos, tus miedos y nunca sola. Nadie que lo intenta sola le sale bien, siempre quedan flecos sueltos en un trauma. Es como si abriéramos un armario y colocáramos la ropa dentro del cajón y dices ya, he colocado este recuerdo aquí. Pero la puerta del armario se queda entreabierta porque no la has podido cerrar bien porque sola no puedes cerrar ese recuerdo y ese trauma en un sitio que necesita un cuidado, no solo el cuidado de poner la ropa dentro del cajón sino poder saber cerrar la puerta, echarle aceite para que la puerta engrase porque si no chirría y cada vez que algo alguien pasa por ahí te retumba por dentro. Es muy importante sanar las secuelas de la violencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por darle like, por suscribiros y gracias por estar ahí. Espero que este vídeo os haya ayudado mucho a sanar.